Que te veo llegar siempre tan especial Y mis manos tan frías se pueden estar Y así tan normal Es el tiempo que digo que nada ha cambiado Que todo parece que se ha congelado Y así tan normal Que no importa que siempre te quiera abrazar Pues mi amor no te cansas de anunciar Que yo siento que esto no puede parar Ni mi alma lo quiere gritar Donde quieras voy Yo soy tu amor Tú eres mi pasión Yo te doy mi amor sin condición Que te veo llegar siempre en mi oscuridad Que en mis labios no te cansas de besar Y así tan normal Que el amor que nos dimos sin pensar Lo que hoy nos tiene en este lugar Son tus ojos los que yo no puedo olvidar Y mi alma lo quiere gritar Y mi alma lo quiere gritar Donde quieras voy Yo soy tu amor Tú eres mi amor Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión No hay dolor Donde quieras voy Yo soy tu amor Yo te doy mi amor Yo te doy mi amor sin condición Yo te doy mi amor 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 sin condición Yo te doy mi amor sin condición Yo te doy mi amor Yo te doy mi amor Yo te doy mi amor Amén.